¡Vamos allá al chiquillo! ¡Aparcamiento! ¡Genial! ¡Sí! 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 ¡Genial! ¡No! Ella era una marioneta Huyendo con su maleta De un cabrón titiritero Un titiritero malnacido Que la atrapó con su ciro Para arrastrarla al infierno Y él era una marioneta del montón Abandonado en la acera Por una falsa titiritera Que trajo usarlo Con sus dos manos de albía Cuando ya no le valía Sin más razón lo dejó Ella rota por el miedo El perdido y sin salida En lo oscuro de la noche Por los bosques de la vida Se encontraron tiritando allí los dos De soledad y de miedo Y se miraron Y se miraron Y se sonrieron Ella le dijo Abrázame El vio quiero Y junto frente a una vera Fueron curándose su madera El van hizo su meilla Ella con mucho cuidado Le arrancaba la astilla Ella coció con cariño Lo roto de su pastura Y él le pintaba de blanco El negro de su cremadura Y cuando se desataron Los hilos de sus dos manos De repente amaneció Hay amores que te matan Y otros que te resucitan Amores que son veneno Y otros son agua bendita Que te enferman o te sanan Te liberan o te atan Y otros que te dan la vida Y en esta historia Que aquí te traigo Un consejo ahí escondido Corre y une cuando sienta Que un amor te está matando Corre sin miedo Ni al edad Ni al frío Ni a la soledad Que en algún sitio El amor te está buscando